Música Por fin tenemos espacio, ¿no? Esto es que también va acá atrás, ¿no? Y acá podemos ir todo, el tamaño que tiene Sí, nos queda el lugar ¿Saben una cosa? Es una de las cajas de carga más grandes del segmento Y una de las más fuertes también ¿Dónde nos vamos? Bueno, nos vamos a pasar un día de playa Ya estamos sobre la nueva Chevrolet Silverado Toda la familia entra, pero perfecta, ¿no? Sobra espacio Ser una camioneta no tenemos baúl Sino una caja con mucho espacio, pero no está cubierta Entonces las cosas, algunas, tenés que llevarlas adelante Sí, yo me acuerdo cuando yo era chico O sea, hace mucho tiempo y seguramente Justamente la cara de los chicos Tenía la edad de ellos Las camionetas eran solamente para ir a trabajar Se utilizaban para tareas en el campo Para tareas de carga Ahora en este momento las camionetas se pueden utilizar también para el trabajo Porque esta es una de las camionetas que tiene la caja Una de las más grandes Tiene mucha potencia Mucha fuerza para cargar, para tirar elementos O sea, están hechas como primera medida para el trabajo Pero tienen tanto lujo y confort Que se puede utilizar para un auto diario Porque incluso el manejo es muy suave Parece un auto Sí, se puede utilizar en este caso para salir a pasear con la familia Porque van súper cómodos Todos vamos muy cómodos Aparte la calidad que tiene el interior Aparte de ser linda por fuera Porque a mí siempre me gustan las camionetas Por dentro también son lindas Te digo, tienen materiales muy buenos Y tecnología Es más wifi Acá traje cómodo porque tenés espacio para los pies A mí me gusta la cantidad de vidrio que tiene Pero puedes ver para todo el lado Y nada, te tapan Incluso tiene unos detalles Por ejemplo, si uno quiere ver en la caja trasera Desde acá adelante podés abrir el vidrio Y ver si tenés algo atrás Bueno, como vos decías Es un vehículo pensado para el trabajo Y yo creo que por eso también tenés Wifi Entrada a 110 Un enchufe normal, el 110 Además de los conectores de USB Porque justamente la persona que quiere usarla Que va a trabajar todo el día en la calle Tranquilamente puede conectar acá su laptop Su computadora Para conectarse al wifi Tenés como una mini oficina dentro de tu vehículo Y aparte es una típica camioneta americana Porque pueden ver la cantidad de compartimentos que tiene Para guardar cosas Vasos, botellas El tamaño de esto Entránmelo No sé, es gigante El compartimento este Mira, tiene compartimentos atrás en el asiento Eso es muy original, ¿no? No lo había visto yo en otro vehículo Doble guantera Es chiquita la de arriba Pero mira, es incómoda para poner cosas chicas Además tiene un motor 8 cilindros 5.3 litros Y una transmisión de 8 velocidades Un andar muy suave, tranquilo Y la suspensión No es como eran antes Para una camioneta eran duras Eran... Santarina Si, terminabas con la espalda hecha a pedazos No, esto parece que tuvieras un auto Lo único que cambia son las dimensiones Es como si fuera un auto Porque fíjate que no tenés ruidos tampoco El detalle es que realmente lo acercan más a un auto Que a un vehículo de trabajo Y es más cómodo que algunos autos Si, por el espacio Y el del medio también tiene mucho espacio Si, son para 5 pasajeros bien cómodos ¿Vos, Tommy? Aparte del espacio que tiene Si Está cómodo ¿Y para el mercado tiene más espacio? Si Yo creo que este vehículo poniéndole atrás Una... Un cobertor Un cobertor o una caja que puedas guardar cosas Que no se te ensucien, no se te mojen Y demás Te hueles Si, es para pensarlo Si realmente no es un vehículo para la familia Si, es todo Y no nos olvidemos Que es 4x4 Este es el modelo 2019, ¿no? Si Este es el modelo 2019 y la versión Z71 Que es una versión especial un poquito más equipada Con estribos laterales como más deportivos ¿Y cuánto cuesta? 56,790 Cuesta un poquito más de 56 mil dólares acá Pero es muy completa Es un vehículo que Que te ofrece muchas cosas Si, a partir de los 48 mil dólares Se puede conseguir Obviamente después agregándole los... Opcionales Acordate que aparte es un vehículo Muy seguro El tablero obviamente es el tablero típico de Chevrolet Con muchos, muchos relojes analógicos Y al centro tiene una pequeña pantallita digital Que también te indica todo lo que está pasando en el vehículo Todo La pantalla de 8 pulgadas Touch screen Que además te marca Que tienes una cámara de retroceso Muy nítida Bueno, vamos a pasar un día de plaza Vamos a ver si encontramos algún lugar donde podamos entrar con la camioneta Acá en Miami es difícil encontrar un lugar donde puedas disfrutar de un vehículo 4x4 Acá en la playa no podes entrar con vehículos Y después para poder meternos a algún lugar así con dificultades Entonces tenés que ir por lo menos acá dos horas de viaje Pero lo mismo se puede disfrutar en cualquier lugar este vehículo O sea, esto de salir a buscar un lugar donde meternos a disfrutar Bueno, estamos llegando a la playa Vamos a disfrutar de la playa ¿Alguien tiene hambre? Yo Síganos en La Conquista Como siempre nosotros probando autos desde Miami En familia Nos vemos Bye bye Hasta la próxima Chao Hasta la próxima Bueno, ya nos bajamos la Chevrolet Silverado Acá como pueden ver Estamos disfrutando en familia Tiene unas gotas la cámara Oh, oh Espero que se vea bien No Uh, campeón Jujujú Jujujú